Piedras Negras La caravana de migrantes pretenda ingresar de manera violenta a Estados Unidos. Paul Del Rincón, director de la aduana de Eagle Pass, señaló que se tiene el apoyo de 1.500 agentes de diversas corporaciones federales, además de 300 militares que, llegaron ayer desde Arizona, ante la posibilidad que enfrenten el peor escenario, que sería un ingreso en masa y violento de centroamericanos por esta frontera. Eagle Pass es una pequeña ciudad, fronteriza que se convirtió en el epicentro de L.E. debate sobre la seguridad nacional de UO a causa de la inmigración. Eagle, rechazo unánime de IPI ciudadanía a nueva caravana migrante desde el martes, el parque público situado a la orilla del río Bravo fue cerrado para que las autoridades federales desplegaran un operativo de vigilancia para evitar cruces ilegales. Eagle Pass es uno de los puertos fronterizos más pequeños de Estados Unidos. su personal puede procesar de 16 a 20 solicitudes de asilo al día. A decir de Paul del Rincón, procesar las solicitudes de los 1.800 a 2.000 centroamericanos que buscan llegar a Eutomaría meses. La llegada de refuerzos federales para custodiar la frontera colapsó los hoteles de Eagle Pass, los cuales están a su máxima capacidad. Simulacro en Acuña Agentes de la aduana de los Estados Unidos. Realizaron ayer por la tarde, otro simulacro sobre el puente internacional Acuña del Río, para frenar cualquier intento masivo de la caravana de migrantes hondureños. Agentes colocaron barricadas de concreto, además de alambre de púas y utilizaron gas lacrimógeno, como un ensayo en caso de que migrantes quisieran cruzar de forma violenta hacia los Estados Unidos. Sociedad Agas llega a San Luis. Primer grupo de migrantes fuentes de la aduana estadounidense afirman que estas prácticas se llevarán a cabo de forma aleatoria. Y en diferentes horarios durante el resto de la semana, ejercicios similares se han documentado en las aduanas de Tijuana San Diego, Mexicali Calexico, San Luis Nrío Colorado San Luis, Las Dos Nogales, Sonora y Arizona, Ciudad Juárez El Paso, Reynosa Amacalen y Estos días con más periodicidad en Piedras Negras Eagle Pass, piden volver a su país hasta la tarde de ayer, 27 migrantes que llegaron a Piedras Negras en la caravana que permanece en el albergue general, han manifestado ante el personal del Instituto Nacional de Migración, INM, su deseo de ser regresados a su país de origen. Desde el martes, el INM dispuso autobuses para transportar desde Piedras Negras a las estaciones de migración en la Ciudad de México, Estado de México o Veracruz a quienes deseen ser repatriados o a los que sean detectados en las calles de Piedras Negras sin algún documento que les permita estar legalmente en el país, los migrantes que decidieron regresar a su país están en todo su derecho y se les brindará el regreso a sus países de origen, indicaron las autoridades migratorias. Los migrantes están inconformes por el trato que el gobierno de Coahuila les da al mantenerlos retenidos en el albergue habilitado en un viejo parque industrial. Piedras Negras